El extraordinario evento de la Superluna Azul, que tendrá lugar en la noche del 30 al 31 de agosto, ofrece una oportunidad única para conectar con las energías cósmicas y así manifestar tus sueños más profundos. A lo largo de la historia, la luna llena ha sido reverenciada por su profundo impacto en nuestras vidas y su capacidad de amplificar nuestras intenciones. Sin embargo, la Superluna Azul va más allá de ser un mero espectáculo celeste, pues representa una convergencia de energías cósmicas invitándonos a alinear nuestras intenciones con el universo mismo. La Superluna Azul se revela como un punto culminante de una gran influencia energética, potenciando nuestras emociones y deseos más profundos. Este evento astral es comparado con un amplificador cósmico, que magnifica las corrientes de intención y emoción que fluyen en nuestro interior. Como la luna afecta las mareas, también amplifica las energías que creamos con nuestras intenciones, visualizaciones y decretos. El concepto de la Superluna Azul trae consigo una idea de convergencia. Imagina una segunda luna llena que aparece en el mismo mes en tu calendario. Esto crea una sensación de poder en la fusión de energías celestiales con las realidades cotidianas. Esta alineación simboliza la unión de lo extraordinario con lo ordinario, invitándonos a enfocarnos con poder y energía en nuestras metas y aspiraciones personales. Durante este evento, dedica tiempo para enfocarte en pensamiento y emoción en tus objetivos de manera decidida y poderosa. Cierra los ojos y visualiza tus intenciones de manera vívida y experimentando las emociones correspondientes. Siente como la energía de la luna, como una luz blanca azulada, se fusiona con tus deseos creando una poderosa conexión cósmica. Siente las emociones asociadas a estos logros y mantén esta imagen en tu mente por algunos minutos durante el evento de la Superluna Azul. Luego, repite estas palabras. A medida que la Superluna Azul ilumina el cielo, yo abrazo el poder creador dentro de mí. Mis intenciones son claras, y éstas se manifiestan en perfecto orden divino, de formas perfectas y maravillosas. También puedes romper las barreras mentales que te atan durante este episodio cósmico. Identifica y escribe tus miedos, dudas y creencias limitantes en un papel. Luego, de manera simbólica, quema este papel, liberando tus obstáculos y permitiendo que tus intenciones y la vida plena y feliz fluyan libremente. La Superluna Azul se convierte en una oportunidad para alinear tus deseos con el universo, actuando como un recordatorio de que eres el creador de tu propia realidad. ¿Estás listo para manifestar tus sueños en el telón de fondo del lienzo de la Superluna Azul? El escenario está listo. Haz lo que se te ha indicado en este video y experimenta los milagros de tus manifestaciones.